A Diana en Santander Suelda Angel Suelda Angel Suelda Si de aquí lo cachas bien No puedo dar a Angel Canta Vamos a cantar Cantao belga yo Kikiriki El dominio popular pero con Armando Rosas Me gusta Grabada en canción En Tepita En Tepita Hace 4 años Y entonces Como 80 videos Balcony TV Balcony TV Mon Lafer A mi la Katana la presento Y con Katana me he contado hace unos años Música y demás Un amigo No te hagas pendejo Págame